Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por pasar hoy les tengo un vídeo muy especial ya que como ustedes saben se acerca Halloween, la noche de brujas, día de muertos como le quieran llamar según su cultura y bueno pues entonces hoy tengo una segunda colaboración con Pretty Mera ya que como les había comentado anteriormente ellos tienen una amplia colección de lentes de contacto para este día festivo así que hoy voy a estar probando algunos de los tantos modelos que tienen disponibles y bueno pues entonces ya ustedes deciden si quieren comprar alguno o no pero bueno si les recuerdo que tienen envío casi a todos los países y con mi código Anika50 te salvas la mitad del dinero o sea de lo que es el precio real digamos que si gastas 100 dólares en lentes solo vas a pagar 50 con mi código que es Anika50 Primera.com yo le voy a dejar todos los links abajo en la descripción sin más entonces comenzamos con el vídeo de hoy para que veamos cómo quedan cómo lucen qué tal se sienten los lentes de Pretty Mera una colección para Halloween ya comenzamos y bueno pues aquí los tenemos todos recibí cinco pares muchísimas gracias Primera y dos case para portar los lentes cuando me los quite para guardarlos en fin y bueno pues entonces vamos a comenzar honestamente no sé ni con cuál par irme primero pero bueno vamos a ver de todas formas recuerden que en las cajas viene como que digamos que el número de serie de cada lente pero no te dice en ningún lugar como tal lo que es el color eso ojalá y bueno pues puedan arreglarlo porque así uno pues puede recordar cuál fue el color que uno pidió de todas formas bueno ya una vez que ustedes lo escojan en el website no es necesario después tener que volver a la caja a verlo pero si me gustaría que en la caja dijera este color es tripitas volando como son lentes más bien como que temáticos si me voy a probar el par completo igual bueno pues una recomendación de más o menos para que les pudiera servir y bueno vamos a comenzar con este que tenemos acá no sé si las luces los dejan ver bien como pueden ver es como una historia Pokémon es como una historia bien rosado este color yo se los recomendaría para personas que quieren hacer algo bien pop algo bien fresa la cosa unicornio la cosa rainbow o sea si tú piensas disfrazarte de algo colorido para este Halloween aunque sea para estar en tu casa porque por la pandemia no creo que nadie va a poder celebrar en las calles pues si ese es el tipo de outfit que tienes en mente este color pues sería espectacular vamos entonces a probarlo hoy como son casi que lentes de contacto para Halloween por eso es que tengo esta cara tan cruda mi amor cejas nada todo se fue para dar bien pues como que esa energía de destrucción y miren el peluquín que traigo puesto ni me digan nada esto es una historia que está para un story time y aquí lo tienen este es el primer par que estamos probando como pueden ver oh my god me encantan miren son súper cómodos este lo juro como si no tuviera nada en el ojo fáciles de aplicar no te dañan la cornea no te hacen heriditas en el ojo de verdad que bien divino pues no sé qué les parece déjenme ustedes saber en los comentarios y aquí tenemos el primer par vamos entonces a pasar al segundo y aquí tenemos el segundo par este es como en una especie de azul como pueden ver pero aún así no deja de ser temático para Halloween porque si se fijan de cerca tiene como unas venitas y tiene todo el aro de lo que es el ojo en negro este sería ideal si ustedes quieren hacer como una especie de ángel como si quieren hacer una especie de deidad o algún bicho marino porque son azules también les sirven si ustedes se quieren hacer las blancas las rusas las de la raza aria para las putas para las que siempre se quieren disfrazar tú sabes la cosa de que son las buenas bueno este para azul es el que te va a servir hasta para cosas de pokémon también hay no sé en fin raining down on me hoy termino sin ojo dios mío probándome cinco pares de lente uno tras de otro lo bueno es que por lo menos están nuevos de paquete eso no va a haber infección y aquí lo tenemos ya puesto en los ojos como pueden ver vuelvo y repito es que ni tanto ni para Halloween quizás también se lo pudieran poner en cualquier día del año de todas formas yo casi que sí recomendaría utilizarlo en este día por ciertas peculiaridades que hay en el diseño que sí se nota como que no es un ojo natural pero bueno ya saben para los ángeles para las que están allá afuera que se quieren hacer las santas las buenas para las que quieren salir disfrazadas de teiboleras de bogoceras las que quieren ser la raza blanca aria poderosa pues aquí tienen vean con el pelito y aquí les tengo el tercer par como pueden ver ya aquí estamos entrando en tierras más profundas esta es para las diabólicas para las brujas para las que quieren salir como demonios como el diablo como la mujer del diablo como la sobrina la nieta la prima del diablo tienen ahí la cosa con juro y todo es como esta figura que siempre sale en las películas de terror y bueno pues aquí están ya puestos en los ojos como pueden ver uy dios mío que susto marica parezco un demonio que fuerte me encantan estos tienen detalles en rojo en negro yo creo que ustedes a lo mejor lo están pudiendo captar en cámara así que ya saben para todas las que se quieren y todos los que se quieren disfrazar que si el demonio que es el diablo que si la bruja que se me está volando en una escoba pues miren este color no me gusta creo que este es el que me voy a poner el 31 cuarto par aquí tenemos para las que quieren hacerse las felinas las gatas las aguaras las que quieren hacerse las hombres lobo las que quieren pasar la hay de insane en la temporada 12 pues aquí tienen este par el ojo de gato y bueno vamos a ver qué tal lucen puestos para lista es el ojo de gato así que no sé qué les parece hasta ahora no se me han mirado bueno yo creo que ya éste se está comenzando a poner a formar parte de la familia de kennedy davenport pero bueno de todas formas ya si se me está haciendo un poco incómodo porque he estado probando sin parar uno tras otro pero bueno de todas formas no es el lente vuelvo y repito los lentes se sienten divinos se sienten maravillosos y pues vamos a ver en otra luz quinto y último par los totalmente blancos u otra dimensión no mira vamos a ver cómo quedan y aquí está ya puesto como pueden ver para todas las poseídas las que son fantasmagóricas para la que están muertas las zombies la que respiran y no lo saben aquí tienen pues el quinto y último par que les quiero decir este tipo de lentes chicos si se los recomiendo para si van a estar en casa para si quieren hacer como una especie de sesión de fotos o algún vídeo para youtube o si van a estar o sea bajo techo entre cuatro paredes no lo recomiendo ni para manejar ni para irse así por la calle porque se pierde un poco la visibilidad por la forma por el diseño del lente te cubre te empaña un poco la visibilidad eso no ves perfectamente yo así no manejaría no me iría a una fiesta no iría a ningún lugar donde por culpa de no tener una visión al 100% pues pudiera causarme algún problema a mi persona sos y los recomiendo súper cómodo no son molestos para nada o sea divinos se sienten divinos pero es el hecho de la visibilidad que se disminuye enormemente ahora mismo yo aquí estoy más ciega que la camita ciega y te lo juro que bueno esa referencia no la van a entender mucha gente porque es un animado un muñequito un cartón animado cubano pero ya saben no lo utilicen para salir quédense los en casa he tenido un rato super agradable haciendo la revisión y probando estos lentes para halloween de primera muchísimas gracias una vez más a esta compañía por ser y portarse tan hermosa conmigo este es el segundo paquete que recibo y ojo porque hay una tercera colaboración que ya está aprobada bien en camino y es con los nuevos lanzamientos que tienen ya eso sí ya son pues un poco más como que diríamos como que fantasía pero no llegan a ser halloween pero tampoco llegan a ser normales entonces recuerden abajo está el link para que puedan ir al sitio web de todas formas es www.primera.com se utilizan mi código anica 50 se van a ahorrar literal el 50 por ciento de la orden y hay envíos a casi todos los países el envío es bien rápido chicos todavía están a tiempo yo creo que si piden hoy les va a dar tiempo a que les lleguen antes de halloween así que espero que les haya gustado el vídeo compartan lo hagan con él lo que quieran si lo odiaron manden celo a sus enemigos para que pierdan 10 minutos de su vida que nunca van a recuperar y nos vemos en un próximo vídeo bye